¡Ya! ¡Frio! Estaba picando 6.3 negativo Estoy ahora en el medio del campo, no en menos de nada Fuerte la tequila Voy a caminar ahora 2 o 3 kilómetros, no sé muy bien hasta llegar al borde del río para hacer las fotografías de las heladas espero que ahí esté bien blanco, la concentración de heladas será más fuerte ahí entonces let's go no sé si se da de ver, está marcando 6.3 negativo deja un me gusta acá abajo si te ha gustado de este timelapse que pudiste ver de las estrellas ahora vamos a hacer algunas fotos porque está muy frío, está todo blanco acá está demasiado hermoso, entonces vamos a aprovecharlo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.